hola mis queridos amigos de creatividad sin límites gusto saludarlos como siempre en esta ocasión quiero mostrarles a ustedes como estamos colocando un vinil se le conoce como vinil laminado este es un plateado si lo ven ustedes este tiene la facultad de que no se pega inmediatamente cuando lo colocas aquí vamos a checar cómo lo vamos a colocar aquí miren lo vamos a registrar y no se pega tan rápido tenemos oportunidad de colocarlo lentamente y estos números son los que colocamos en los trailers aquí le sacamos el aire poco a poco hacia los lados y amigos de creatividad sin límites están viendo me da mucho gusto que me sigan acompañando gracias recuerda que estos tutoriales que yo estoy enseñando son para que la gente pueda aprender algo y pueda dedicarse a algo de lo que yo enseño y pueda llevar dinerito a su casa esto es aprender un oficio si cualquier cosa que tú decidas hacer hazlo con el mejor amor que puedas sea el amigo de creatividad sin límites gracias por acompañarme recuerda que estamos en instagram también en youtube y en facebook gracias amigo por seguirme acompañando cuídate mucho nos vemos